Buenos días hermanas y hermanos, domingo 4 de marzo, tercer domingo de cuaresma de este tiempo tan importante en nuestra preparación a la Pascua del Señor. Hermanas y hermanos, hoy contemplamos en el Evangelio de San Juan, Jesús entra en el templo de Jerusalén y ve el desorden y cómo estaban usando el templo para otros fines. Sin embargo, no solamente que Jesús se ha enojado, que les haya votado, no es eso el más importante. Lo más importante es el mensaje que sigue. Jesús anuncia, predice su muerte. Por eso les dice, ¿con qué autoridad haces esto? Y Él responde, destruyan este templo y yo en tres días lo levantaré. Y el Evangelio claramente dice, no se refería al templo de Jerusalén, lo que estaba construido piedra sobre piedra, sino más al contrario, se refería a su templo, a Él mismo. Estaba prediciendo su muerte. Estaba diciendo, destruyanlo, pero yo lo voy a levantar. O sea, ustedes están en contra de mí, pero yo voy a surgir, voy a salir adelante. Una manera de decir, yo voy a morir, pero resucitaré. Para dar el pleno cumplimiento de esa gracia que se está manifestando en medio de ustedes. Hermanas y hermanos, esto es nuestra fe. Cristo, el Hijo de Dios, ha entregado su vida y al tercer día ha resucitado. A Él le seguimos y para celebrar este gran triunfo en la Pascua del Señor, estamos preparándonos este cuaresmo. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.